Estas haciendo spawkill, eh, lo que no se donde No te mueras, eh, Cermet Uy, ya me está dando el frackill aquí, eh Uuuuh, que rico Uuuuh, púpale Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Ranked, perdón, no, estamos en Rainbow's Siege Y ahora sí que sí, estamos en Ranked Permadeath, capítulo número 3 Estos son los operadores que tenemos actualmente vivos Los que pone, bueno, con esta cada rejetita detrás es porque ya los han matado una vez y los hemos revivido otra como tal, vale, este Si lo pone en bronce es porque han muerto y los hemos revivido varias veces ya, en este caso lo hemos revivido un total de 2, hay un máximo de 3 reviviciones como tal por por personaje, así que amigos, vamos ya directamente a darle a Ranked mientras explico todo esto ¿Vale? ¿Qué es Ranked Premadeath? Lo pondré siempre, vale, Ranked Premadeath es una serie en la que jugamos Ranked y el operador, o sí, el operador que muera en cada ronda no podrá volver a ser jugado, ¿vale? Vamos ganando vidas extras Por cierto, la serie dura hasta que me quede sin operadores, ¿vale? Vamos ganando vidas extras, por ejemplo, porque si subimos un rango ganamos 2 vidas extras, si hay por ejemplo 250 likes en cada vídeo de Ranked Premadeath es otra vida extra por cada 50 comentarios en los vídeos de Ranked Premadeath es otra vida extra si hago más de 10 kills por partida, otra vida extra, si mato a alguien a cuchillos otra vida extra, si planto o quito la bomba es otra vida extra como tal, si mato a un hacker otros 3 vidas extras como tal aunque también hay puntos negativos, como por ejemplo si pierdo una partida, mejor dicho si rebajo de rango ¿vale? es 2 puntos, perdón 2 vidas menos como tal, si hago 0 quiero en una partida son otras 2 vidas perdón, es otra vida menos y eso, ¿vale? dicho ya todo esto vamos a ver si esto no me tarda demasiado en contrapartida, estoy jugando esto por la tarde de normal lo grabo prácticamente el mismo día que lo estreno, pero bueno, en este caso tengo que hacerlo antes porque si no me va a dar tiempo ya que de aquí a unas cuantas semanitas voy a estar de vacaciones y quiero dejar todo listo, preparado quiero tener todo bien hecho, ¿vale? vamos a irnos para ir a vacaciones ¿dónde? de momento no lo sabemos, la verdad pero bueno ¡hoy! es día de Ranked Permadeath y aparte de grabar este tercer episodio de Ranked Permadeath tened en cuenta que el segundo lo acabo de publicar literalmente ahora, ¿vale? son las 6 y 11 de la tarde lo he publicado hace... bueno, de hecho ni se ha publicado porque por una cosa u otra pues he tenido que esperar un poquito y no sé qué decir, la verdad pero bueno, vamos a ver que... uy, perdón, me apetecía jugar la verdad, me apetecía seguir jugando y digo, voy a grabar un capítulo más de Ranked Permadeath y luego me voy a meter a jugar Ranked Rock to Diamond Ranked Rock to Champion, ¿vale? voy a ver en qué cuenta lo hago voy a ver todo eso y vamos a estar jugando ahí Ranked a tope ¿vale? durante varias horas y tal lo mismo, una serie también larga de hora y media a dos horas se publicará dos, tres veces por semana es decir, vídeos largos van a ser como tal así que si os gusta este tipo de contenido pues yo lo he dicho, apoyadlo, ¿vale? ya que... no me engañanos o sea, el por qué hago este tipo de series y tal literalmente, porque hacer actualmente guías como está Remus y Siege no merece ni la pena, ¿vale? he hecho guías de mejores spots un conglomerado así de spots guías de personajes guías de cómo atacar, defender y tal y no han valido la pena y digo, pues mira literalmente me da mucho mejor resultado ponerme a grabar durante dos horas del tirón jugando y sea lo que sea a tener que estar tres, cuatro, cinco horas haciendo un vídeo editando, renderizando miniatura, tal, no sé qué me da más visitas si da más visitas obviamente es porque ha dado mucho más apoyo si hay más apoyo al final me ha dado más dinero porque lo he dicho a más visitas, más dinero me ha dado mucho más suscriptores en ese aspecto como, tío, para qué perder tiempo en 12 ¿vale? así es esto ¡uy! y qué casualidad vale, empezamos en ataque vale, vamos a ver el qué es lo que hacemos pues qué mapita tenemos por aquí pero esto tengo las manos hechas de mierda esto tendré que empezar ya a lavarlo yo creo que ya suele que empecemos a lavar el trapito este vale, no quiero jugar eh guarida venga, va, guarida aunque no me importa jugar guarida, eh no, no, banco no, por favor no, hombre, no, banco no ¿por qué? ¿quién ha sido eso? Kendall ah, porque el otro ha dicho vaya, pues los dos vamos a jugar en el litoral, ¿verdad? vale, club bueno, ya lo hemos jugado hoy pero bueno, no pasa nada vale, amigos fuera música no quiero música tengo aquí la Coca-Cola ya que voy a pegarme todo el día grabando y tal un poquito, un poquito aunque es sin azúcar al final existe mucho el efecto placebo bueno, el bebe es algo y parece que aunque sí que es cierto no lleva azúcar al final lleva cafeína al final por el hecho te espabilo un poco pues eso, la verdad no sé cómo de buena idea es dejar la Coca-Cola fresquita al lado del pez de caliente para que se ponga súper caliente la Coca-Cola también vale, quieren meter un Maverick vale, así vamos a poder evitar que entren desde la zona de ático bueno, vale, ok lo malo que empezamos en ataque pero bueno en defensa si quitan un por favor, vamos a quitar algo un tubarado venga, que quiten un tubarado y esperemos que ellos no quiten un Fendry si no quitan un Fendry, gente me voy yo a jugar luego con Fendry ¿vale? es que si no, no vamos a poder jugarlo nunca es que barbaridad que barbaridad vale pero todo, quiero hacer un Excel bueno, tomo un poco de culo quiero hacer un Excel donde poner cada personaje las veces que muere y tal ¿vale? ya que creo que va a ser lo mejor lo malo que hay que poner bueno, pues 70 nombres que al final son de los bueno, 70 son 70 y algo de los operadores como tal ¿vale? vale, tengo por aquí vamos a coger un ya me he quitado Zermite vaya por Dios me he quitado un Zermite tenemos un Thatcher vamos a ir con un Thatcher va hace tempecillo como tal que no lo utilizo pero bueno este está estupendo Claymore si, una Claymore escucho el juego muy bajito escucho el juego bajito volumen principal se supone que es este volumen de efecto de juego listo venga, me ha quedado así volumen de locuciones ajuste bla 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 venga, que si, máquina vale, tenemos el Zermite perfecto Supermadee, ¿verdad? si, vale, si venga, vamos al lío a ver que tal lo he dicho aquí lo que importa lo que cuentan no es al final el bueno, a ver el ganar-perder sí pero al final lo que más cuenta es no perder demasiado operadores en cada partida vale vale, hemos conseguido subir tienen un Bandit estos son Caid una Melusi vale, bueno hemos sacado bastante información tenemos prácticamente de todo vale lo bueno es que con el Caid podemos o sea, perdón con el Thatcher podemos prácticamente inhibir casi todo vamos a ver en qué respawn estamos vamos aquí con el Thatcher perdón, con el Zermite digo, tengo las manos sudadas tío voy a poner un poquito el aire venga, vámonos vámonos vámonos, venga ya que te ha meto esto no tengo espacio aquí para moverme venga escucho abajo, eh ¿el Zermite? vale está haciendo Spawn Kill, eh lo que no sé dónde no te mueras, Zermite uh, ya me está dando el Fark Kill aquí, eh uh, qué rico uh, púrpale epa no me ha puesto el botón qué rico se aguanta por favor, quien ha muerto el Leon ¿me puedes cobrarme? ok, ok 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 vale bien, amigo pie, pie, pie cuidado vale, vas a meterte tú no play I'm running no toné es un stair stairs un ping one vale iba a meterme pero he dicho digo, ¿para qué? la verdad, ¿para qué? ¿no estoy? vale, perfecto aunque no sé qué voy a inhibir desde aquí pero bueno no play guys bien hecho bien vaya guanta que le he pegado eso ha sido bien fresco de esto que dices oh 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 y qué rico, ¿verdad? oh eso dije yo vale, muy buena ronda verdad, muy buena ronda vale, mismo sitio vamos a ir nuevamente con el Thatcher a ver si es que al final siempre lo digo, gente los Spawn Kill casi el 80-90% de las veces el que tiene la ventaja es el atacante ¿vale? y quien diga lo contrario es porque no se va a jugar lo siento mucho ¿vale? el atacante es el que puede hacer el Preferred el atacante es el que puede salir y piquear el atacante es el que puede elegir no piquear el que puede elegir literalmente ir por otro lado literalmente el atacante tiene la ventaja al final el defensor está en un sitio totalmente estático no puede moverse ahí está esperando ¿vale? a no ser que el otro te haga un Preferred y ese Preferred puede venir por ejemplo prevenido o precedido mejor dicho por que se te vea la sombra porque de hecho aquí si tienes los gráficos altos y tal aquí si te vas asomando se te ve la sombra ¿vale? o sea va a salir la sombra para allá pero como veis el sol está aquí todo el momento que vayas para aquí se te ve la sombra ¿vale? hay que tener muy en cuenta eso eso son detalles que poca gente sabe pero bueno mismo sitio ¿verdad? vale mismo sitio que fresco así para empezar y tal ¿eh? fresco y viris la verdad joder justo hemos visto el Vigil si ahora póntelo Vigil ahora póntelo ponetelo guachín ponetelo vale vamos a salir desde acá es que la verdad es que este Spawn Kid vamos a salir desde este lado ¿eh? desde aquí vale tenemos que salir desde otro lado para evitar que le hagan Spawn Kid está bien ¿eh? yo últimamente he hecho lo mismo al final esto y si fallo ese Preferred muero vale pero bueno yo elijo el salir o no salir ¿vale? voy directamente desde aquí y ya está vale mucho cuidadito mucho cuidadito vale seguramente que eso está ahí perfecto voy por aquí vamos hacia arriba tiene a ver obviamente tiene gran impacto ¿qué ocurre? bueno pues el tío puede volver a salir ¿vale? voy a poner mi carga en esa ventana ¿vale? ya que es lo más probable que ocurra aquí estamos palmando como unos cabrones ¿eh? vale vamos a salir por el fondo aquí tengo que tener mucho cuidado ¿la ha roto? no la ha roto vale pica los ojos ¿eh? pica en los ojos ¿tú? me van a ver tú de aquí no puedo ir de aquí opa me van a salirte a la puerta tú corre porque se ha abierto el garaje tío se ha abierto la brecha vale no se me voy a caer aquí ¿ya gente? podemos evitar matar a este tío podremos evitarlo la verdad este tío será un poco tonto ¿no? voy a salir de ahí ahora tú no puedo hacer mucho ¿eh? posiblemente toque tener cuidado con garaje vale si veo la oportunidad me meto ¿eh? si no nada posiblemente venga el tío de garaje pero aquí no puedo no puedo hacer ahora mismo nada se ha metido se ha jodido muy rápido no puedo hacer mucho aquí ¿eh? la verdad vale vale uno para tres ¿qué tiempo tenemos? ¿dónde tengo el drone? vale nadie aquí vale podemos hacerlo ¿eh? podemos hacerlo podemos hacerlo vale tenemos esto una persona más aquí bueno hay demasiadas trampas no puedo no puedo porque encima no puedo inhibir no puedo inhibir esas no puedo no puedo no puedo ¿eh? no puedo mira no puedo porque han puesto aquí demasiadas trampas y esas trampas no se pueden inhibir sorry guys de hecho no se pueden inhibir porque son porque son son mecánicas las trampas de lesión ¿vale? a ser mecánicas y no eléctricas no puedo inhibirlas ¿vale? vale, vale, vale lo he dicho hay que actuar de otra manera aquí me hubiera metido de primera ¿vale? hubiera sido mucho más agresivo tal pero bueno no se puede actuar de la misma manera jugando en este tipo de serie ¿vale? vale puerta principal sí van a estar abajo abajo vamos a elegir nosotros algo diferente ¿vale? de hecho vamos a cogernos podemos meternos scudo tenemos montaña sí, pero lo hemos matado una vez no creo que sea necesario glitch está vivo glitch está muerto vale lo he elegido pero no creo que me lo elija voy a utilizar igual pillo una osa no, osa no tiene para romper necesito algo que tenga cargas pesadas vamos a ir así ¿vale? vale, un bug no, es que no mi intención no es esa vale, una jing no, no hay otra cosa tío una knock una knock sí que me interesa ¿ves? una knock está viva no está viva no, no, no no está viva una mano una mano sí que me interesa con esto vale, vamos a tirar nosotros por tierra ¿vale? perfecto y esta está viva ¿verdad? sí está viva perfecto vale, joder es que no hay que tener que liar para elegir cada operador y tal no están ahí arriba no, sí ah, sí, está en basement pero en basement uy, no le dispara bueno, me voy a ir por aquí pero bueno realmente me voy a ir para cocina cocina, perdón para la para tierra, ¿vale? se mete como no voy a utilizar lo demás cámara rota cámara rota vamos a irnos hoy desde aquí, ¿vale? vale hemos salido mal por el spawn porque estamos muy bien el gen de personajes vale, listo esto que acabo de hacer es muy peligroso porque puede haber alguien aquí y puedo matarme vale vale todo esto listo vale, estaba simplemente viendo a mi pana vale vale, vamos a abrir nosotros aquí aunque ese fuce podría abrir aquí vamos a abrir nosotros igualmente vale, listo adelante obviamente desde un lateral para que tengamos mucho más bueno, mucho más ventaja de todo caber ese tanco de demos vale vale ¿dónde está el otro tron? me gustaría ir a para allá está bastante lejos tío voy a dejarlo por aquí que no me fío tío muy buena cabera aquí creo que están cerrados vale, está cerrado con un gas y vamos a elegir vamos a ir con esto aunque tarde un poquito más vamos a ir con esto sé que estoy a salvo sé que estoy safe vale, mucho que hay que salir arriba vale, esto me gustaría romperlo ¿cómo? voy a poner la plancha posiblemente sí vale, yo quedé hasta aquí vale, esto no debería ver nadie la verdad más que no por el caso yo quiero ir a la plancha yo quiero ir a la plancha yo quiero ir a la plancha me acabo de matar hostia, esperate que se ha copiado vamos a volver un poquito hostia, nada ¿lo tenemos? vale tenemos un lesión ¿llegue un ping o un lasso un charge? no puedo en serio ya no puedo no puedo, joder lo siento mucho pero jugar así tan puto cagoneta lo siento tienes razón pero no lo he visto aquí viable es decir, tenía 200 trampas o sea, he roto 3 trampas y cuando entra me he comido otra más vale aunque fuera fuera de esto como tal Ginásio no, no vamos aquí no, directamente vale vale defensa podemos pillar Ferry está vetado ¿verdad? sí, 15 segundos lesión podemos pillar un lesión vale, pilla esto esto fuera todo listo vale bueno, voy a pillar esto más que nada para esta posición ay, estamos en gimnasio ¿por qué? ¿por qué elegimos así primera gimnasio? no lo he encontrado muy sentido eso la verdad bueno no pasa nada venga, no pasa nada bueno, vale no pasa nada si al final la lesión es buena en prácticamente todos los mapas en cualquier posición vaya toxinas preparadas toxinas preparadas aquí aquí la verdad no tiene sentido ninguno aquí sí venga hombre ponete ya guachín vale, ahora sí bueno no sé yo como de bueno eso se ha ido a engañarte eso en la puerta es una mierda esto sí hay que abrir aquí vale estoy aquí aquí si no no funciona tú vale tenemos que reforzar todavía ese esto por aquí esto para cuando salte corre amigo que me muero hemos cerrado aquí no a ver sí que hemos cerrado vale a ver esto es bueno si se hace banditrick y tal si no pues tampoco tenemos sentido hacerlo gracias amigo sí que lo he hecho roto sí vale ese me lo van a romper no me ha quedado no solo por aquí pues vale qué susto sí que está bien ¿verdad? eso está perfecto pues está perfecto vale vamos a volver simplemente aquí estaba buscando nada más todo bien vamos a poner incluso una tengo que tener cuidado con el láser es que no tengo nada de escaleras me preocupo bastante escaleras hay salido uno bueno pues si se va perfecto voy a tener cuidado con la que hay escaleras voy a marcarle por ser me voy a agacharme así no se me ve ¿verdad? se me ve sigue huyendo igualmente ahí sí en la esquina vale sí que me salvaría me he hecho igualmente tío está sonando una alarma voy a quitarme el aire tengo fluido muy rápido aguanta aguanta el vaquiri me he pita me he pita más que en apocalipsis no sé dónde pueden llegar a estar ¿sabes? nice construction he hecho construction en el último muy bien muy visionado vale no había escuchado o sea he escuchado el pinche pero no sé dónde estaba vale se ha quedado allí igualmente vale bien vale bien gente bien 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 a ver la valquiria estaba allí bastante muerta lo ha hecho estupendamente ha aguantado el tiempo más que perfecto lo ha hecho increíble la verdad vale a ver si que sigamos aquí arriba bandis está vivo bandis está vale está vivo está vivo bueno a ver está muerto pero lo hemos revivido ya no a ver vale bandis está muerto os tengo que tenerlo en cuenta bandis muerto bandis muerto porque además a bandis creo que no lo reviví no no me suena haberlo revivido vale tenemos caíd un lesión por cierto acabo de wow acabo de flipar o sea mi cabeza acabo de entender que antes he dicho vale o sea hemos quitado un maverick así no van a poder entrar desde ático claro yo pensando en mi cabeza que era oregón acabo de caer ahora digo uy y la partida de oregón no la hemos jugado digo no no es que por la cara en mi cabeza he visto club y ir a oregón sabes o sea al revés en mi cabeza he visto oregón y ir a club digo pues buenas tardes vasito coca cola aquí abajo ahora tío yo no me entero nada la verdad no me entero nada la verdad no me entero de nada na 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 un poquito más a la izquierda este tiene mucho alcance todo esto es el alcance que tiene creo que tiene bastante verdad ah no se ha agudado se ha agudado por esta física de mierda esto es perro pero a ver ahora si no tío también hay que pasar por la física de mierda sabes ahora si no ahora si joder que barbaridad que barbaridad yo ahí testeando digo joder es por las hojas tío por el alcance de los cojones ahí sí verdad increíble perfecto vale está increíble nice que bien Karim Benzema tú vale vamos a poner esta aquí para que se acoma igualmente vamos a ir para lo demás este me gustaría poner en principal vale no podemos tío eso no se puede esto en blue 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 ahí está aunque sea bastante ridículo vamos a impedir que me canadale los drones tú yeehoe si no pasa nada pasa nada tu drone o sea tu cascan sé que lo has hecho por eso tu cascan no debería verlo destroy no porque va a ver eso y directamente en fin no creo ahí está totalmente se ha percibido vale vale más ver esta que tiene aquí las cámaras impuestas pues no pensaba que tenía algunas azules pasa que claro aquí la hemos liado es que la mato lo va a ver perfecto esta atraviesa ¿verdad? hombre esta atraviesa como un maquina ¿tienen brava? deja brava careful nos ha quedado brava este aunque lo vea porque lo va a ver si quiere pasar por ahí tiene que comérselo o sea tiene que dispararle ¿sabes? si no me mete eso nada vale tenemos todo bastante bien asegurado vale tenemos todo bastante bien asegurado bueno main dead ok hostias hostias no esperaba que estuviera ahí wow pues se ha colado como si nada que pena te voy a matar te voy a matar aquí a este al final que piqué tiene toda la ventaja no me lo esperaba ahí eh damster blue muy buena en mi cabeza literalmente era pero es cierto acabo de si me lo pongo a pensar tiene toda razón el mundo damster eso son escaleras está ahí mi cabeza ha sido en ladders o sea que han ido desde allí fallo mío no tendría que haber puesto ahí fallo mío ahí lo he dicho fallo mío completamente o sea la info era perfecta ha sido todo increíble fallo mío vale lesión muerto lesión dead is dead vale uff ahora que lo pienso una caveira hubiera estado muy bien entra vamos con una class una calva aquí puede estar muy bien que puedo meter unos alambres bien increíbles yo creo unos alambres esto es esto es una locura amigo es una locura para terminar esta partida solamente ha sido si solamente ha sido una kill bueno habrá que jugado aquí muy safe los que me estén viendo dirán vaya normal aquí una puta arranque de mierda guardando cadete era normal este así soy amigos así soy tengo problemitas estoy loco vale esta para allá vale vamos a reforzar también que tenemos justamente aquí hacia construcción vale esa es importante esta de aquí esta reforzada increíble eso tendría que estar más arriba vale esto es una o dobles vale son dobles vale eso está cerrado vale perfectísimo voy a ir con los spawnquiles que me como uno vale bueno no sé muy bien por qué volvemos atrás me quedo trampilla tú me he abierto yo nice vale vale si abren la esto lo mejor que pueden hacer abrimi guachupinos han abierto aquí por qué oh pues puedo salir incluso esto está abierto si vale 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 si puede romper eso amigo toma toma azapomba hostia vale incoming thorn nice buenas tardes este vieja en mi este vieja en mi hay de move opa bueno nice está muy bien vale creo que el tío me pille de cobertura ¿sabes? el garage está muy bien con el pavo este vale quedo quieto suda las manos está arriba el tejado vale vuelvo para allá coming coming stars yeah lo ha matado desde aquí ¿cuál está conmigo? ¿cuál está conmigo? voy para allá evito la derecha bueno ¿cuál está conmigo? oh bueno ¿cómo se ha muerto? ¿cómo se ha muerto? no me entiendo de cómo se ha muerto aquí me la juego bastante pero claro digo vale uno estará en la brecha y otro para abajo digo vale vale no sé qué ha pasado no sé cómo me ha muerto y ya me he quedado diciendo hostia espérate digo si no desde la brecha estiacarismo con 10.000 frentes abiertos vale bien igualmente ha muerto una persona que ha sido lesión estupendo lo ponemos marcado y listo vale han sido pocas kills vamos a ver al carambe y a este muy bien amigo muy bien vamos amigo vamos aseguramos aquí que hayamos subido el rango como tal vale aunque ya sabemos que sí pero bueno venga perfecto bronce ¿cuánto me dan? 100 200 mil 40 80 hd 114 venga perfecto listo dame uno damele vale esto sería una vida extra una posible vida extra vale vamos a decirlo así vale más 2 por victoria por victoria vale perfecto vamos a poner a lesión 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 perdón aquí lesión perfecto y listo vale next vamos siguiente next next vale muy bien la verdad primera partida fácil sin complicación además un increíble one tap para ir de primeras en plan back headshot es increíble verdad es muy bueno es increíble y la verdad es que una sola muerte oye han sido dos puntos guas que podríamos poner gente hasta pero bueno eso ya es demasiado bueno a ver se podría poner por espectacularidad ¿sabes? en plan una vida extra por un one tap ¿sabes? ¿qué me han hecho? me han bajado me han subido me suda los cojones ¿qué me han hecho? prestigioso ah vale que me han dado el bicho este el fueguito vale vale el fuegote perfecto vale es que tenemos dos paquetes para que la gente no lo sepa ¿qué son los dos paquetes exactamente? los dos paquetes si yo ahora mismo bueno me toco un paquete si yo lo abro y es por ejemplo una skin para Tachanka a Tachanka lo puedo revivir vale si es una skin para Ela y Ela no está muerta esa vida extra como tal se pierde vale si es una skin para lesión vida extra para lesión vale como tal es bastante complicado que te toque un alfa pack vale al final ¿qué te pueden tocar? 10 alfa pack en lo que demos de serie es decir 10 alfa pack en 30 partidas más o menos bueno es que no sé cuántas partidas haremos la anterior creo que hicimos 20 o así parque venga parque porque ya la hemos jugado otra cosa venga en la cualidad vale en defensa que vamos a jugar en defensa hay a ver ¿cuál es? un banco me juego una caveira gente hombre es que aquí una mira una mira arribita del todo está fresca eh tú y yo está fresquiviris está fresquiviris vale el ataque me da igual porque montaña lo tengo muerto no montaña lo tengo vivo pasa que lo tengo revivido no cae vivo no cae todo va por culo la tengo muerta así que no me importa vale otra vez voy a poner el aire voy todo el rato quitando y poniendo el aire como lo tengo justamente aquí mala idea la verdad tendría que haber sido allí pero tendrían que hacer varias canaletas y tal pero bueno vale montaña afuera si no vetan a Fenrir lo elijo vale pero lo van a vetar vale si no lo vetan ¿qué vetamos nosotros? ¿qué va a ser lo primero que le dé? una alquiria ¿qué pongo para aquí va a vetar? un warden por ejemplo a ver si alguien le enchufa mierda no es que digo este mismo ¿sabes? vale 50-50 uy han quitado una zami en el último momento vale pues ya tengo un personaje la verdad si mato a Fenrir pues que lo maten la verdad me vale para astuto para astuto me gustaría ir abajo de primeras me encanta defender esa posición vale hemos elegido directamente abajo quieren ir arriba es que me gusta mucho es que ahí arriba no me gusta defender no sé por qué vale además a ver que lo tenga todo equipado porque como prácticamente ni lo puedo utilizar vale esto hay que meterlo una otra si hombre vale esa es la ejecutiva nada vamos arriba venga vamos arriba vamos a pensar dónde ponerlas vale uno va a ser para mármol me imagino venga va para mármol y todo eso una mármol ventanas dobles una puerta otra vale fuera música stop the music vale esta por aquí voy a verte como el culo ¿no? vale te hacen que tienen su arma vale venga más abriendo tú también amigo bien ahí bien hombre bien está increíble un troncito aquí ¿eh? porque no sé dónde venga va hemos dicho vale eso yo creo que debería dar a todo esto aquí ponemos esta ponemos otra vale vamos a quedarnos por aquí vamos a quedarnos aquí en punto corre corre que no lo he puesto bien tú vale pon todo eso gracias tío vale otra aquí vale y otra desde esta posición vale hostia no tenemos bien nada de esto vamos a ponerlo aquí pongo aquí la cámara corre repasado corre un poco extraño esto aquí pero vamos a quedar aquí no me ha tiempo ya lo siento por lo que tú tío ah ah top wow espero que no habrán ya detrás hostia voy muy mal vamos muy mal ponemos desactiva nada bueno en verdad me da igual cuál es que quiere que se nos activa tío que pena ha muerto hostias que la pide ha muerto no no ven ven estar Un poco aquí cagado, ¿eh? ¡Hostias! Están aquí ya, que veo la idea, ¿no? Están aquí ya, que veo la idea, ¿no? Tío, es que tenía muchos frentes abiertos, es la verdad Vale, me tenían en cámara, vale, vale Me tenían en cámara, tío Me tenían demasiados frentes abiertos Si os habéis dado cuenta, es que no había nada de reforzado O sea, no habéis visto, pero había, aun poniendo yo los refuerzos que he puesto Quedaban 5 refuerzos todavía, por poner Digo, si es que no puedo moverme hacia la izquierda No puedo moverme hacia allá, no puedo tal Digo, joder, ha sido bastante absurdo Vale, Fenris fuera Vale, Fenris fuera Fenris fuera Lesión murió, sí, además no lo podemos revivir Hasta el final del todo, ¿vale? Como tal Vale, han sido muy agresivos todos, tú Vigil murió, creo que sí, vale, a ver Defensor rápido de 10 segundos Un gollo No me apetece demasiado, pero Venga, por algo diferente Venga, va, vamos Venga, vamos, vamos Es que, joder, se ha comido todo muy rápido, tío Se ha comido todo muy rápido y además Es que, claro, no sé dónde me han Dónde han metido ese drone O dónde lo han colocado Me imagino que estaría colocado aquí en Las bichas estas, la verdad En los muebles o algo Donde yo he puesto el Oh, I closed this Wow, sorry Hostia, lo he cerrado sin querer, gente Hostia, no me da cuenta Estaba hablando, tío Lo siento muchísimo No me da cuenta, tío Qué barbaridad No me da cuenta, tío Hostia, qué barbaridad, tío Lo he cerrado Madre mía Pues está hablando Tío, no tengo tiempo Vamos, hombre, venga Aquí está tiempo de fase de preparación Qué barbaridad No soy capaz De llegar a tiempo a ningún lado Vale, hay demasiado ya, me parece No, pues que no se han de ponerlo, tío Es que no me da tiempo, tío A poner las cosas Es que mira Hay otra vez Otros cuatro refuerzos activos Bien ¿Veis? Amar un caso I think Vale, esta es que Increíble, tú Esto es un poco Un poco psico para aquí Pero bueno Vale, está en el lobby Me he quedado aquí, va Un poquito con banana ¿Qué coño es un casero? ¡Corre! ¡Ya puedes! ¡Corre, amigo! Vale, yo estoy con un rappelando No sé qué donde he puesto Me puede estar cortando perfectamente Vale, ahí no puedo irmecer Voy directamente a las escaleras Me estaban cortando aquí abajo ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! La verdad Minuto y 20 por delante Digo, no creo que me estén cortando ya Si no lo han hecho antes Dumpster, dumpster Frost, dumpster He was on servers Yeah ¿Quieres un hallway? Careful, smoke, with you Top stairs Es un top stair Frost That's info Es Ivano ¡Qué bárbaro cortarme ahí! Eso porque estaba muy lejos De haber sabido que estaba aquí la Frost Podría haber venido para acá, ¿sabéis? No puedo hacer mucho Atrás, 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 atrás Que te matan atrás, irútil ¿Qué es tu vida? Smoke Yeah Pin 3 Ok Aguanta aquí, aguanta Tío, que más se mueve este, ¿eh? Qué mal, pero qué Ah, va a 200 de pin Bueno, play Que va a 200 de pin Ahora entiendo cosas, tío O sea, ahora entiendo por qué hace las cosas Claro, es que ni 200 de pin Tú, qué bien Vamos Oye, bueno, vale Hemos matado a gollo Pero además mi nivel lo he pensado Digo, que este no te va a seguir arruyendo esto Le va a pegar en todos los dientes, tú Venga, va Aquí, una mira como un cabestro Vaya Tenemos mira lista O sea, onda que no No ni nada No ni nada Eso sí, no me da tiempo a hacer las cosas, tío Vale Mira abierta Perfecto Vale Tenemos algo por aquí Vale, nada A ver Era importante matar a ese tío También tiene una cosa Les he hecho perder un poquito de tiempo No me engañaron No me esperaba A ese Ivana ahí La verdad Han tardado muchísimo La verdad, muchísimo Pero bueno A saber dónde estaba Esa Ivana, la mente, digo A saber A saber, mi primo Tío ¿Por qué haces eso? Un pedazo de psicópata La madre que los parió, tío Aquí nunca se hace esto, ¿vale? Jamás se hace esto Porque ahora mismo Si yo quiero tirar el C4 Me van a ver entero, ¿vale? Vale Aquí, aquí se abriría Si se jugara desde el garaje No se va a jugar Porque es una pena Pero aquí se debería hacer esto, ¿vale? O sea, aquí se debería abrir Y jugar para Desde el garaje hacia dentro Como no se va a hacer Bueno, pues se queda así Esta me gusta cerrarla Para que no me tengan en ángulo Desde arriba, ¿vale? Obviamente desde aquí En caso de que esto se rompa como tal Bueno Se puede hacer, ¿vale? Se puede jugar Creo Deberíamos Vamos a hacer server Sí, ya All on servers, guys Come on Estamos todos allí, tú Es que mira como No sé qué pasa aquí, ¿eh? Puta madre, me cago Pero que no son de coño Claro, como estamos todos allí Pues se han abierto Han ido por donde nada No se quiere ¡Vale a la puta gana, tío! Vale, ya No lo hemos roto además Tenemos un mozzi No, es un dron Vale, ya Li bullying No, es muy buena Tenemos una gym, me imagino ¡Bien! 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 Tobias ¡No hay! Tengo que tener el dron para aquí todavía, ¿eh? Nah, el puto Twitch Y además, dos horas que se ha pegado para allí el drone de Twitch Ah, es que claro, no se haga la puta skin Para que vos os olvidéis The open elevator, medio Esa sí, ha sido de allí Sí, una rica Estoy un poco fuerte aquí Oh, no me lo voy a creer, era uno de vida ¿Cómo se me dio tanto el arma este, tío? Qué pena, ¿por qué no podía moverme? ¿Qué hace? Qué fail este, tío ¿Hay que huiros en stairs? Bien, hombre, bien, oye, necesario Qué mal teníamos todo esto Es que no estaban cerrados, tío Pasa el mismo de antes, tío Luego por haber puesto esa defensa mal En fin, te digo, la Twitch me ha jodido todo bastante Pero bueno Gojo, mira, esta Venga, va, vamos, salemos al de amigos Qué fail aquí, ¿eh? El haber disparado tanto, tal Tiene que haber de... En fin, nada Eso me pasa por no disparar mucho con mira Bueno, se verá el recoil Vale ¡Ataqueño! Amaru está viva Sí, al final no murió, cierto Al final no se murió aquí, mi pana Maestral de primeras arriba A ver, podemos hacer un ataque un poco ahí suicida, ¿no? Pero No se renta, es hasta que ahí tan agresivo Sí, bueno Voy a cambiar las Las planchas por cegadoras Por su elemento, vale Plancha por cegadora Vale Pero no sé por qué en esta cuenta Ah, claro Porque en esta cuenta no tenía acceso Vale Eh... Van a abrir aquí Me tiene un dog Un maestro Uy, pues una brava aquí Iba a venir de puta madre, ¿eh? Lo siento mucho Está viva brava, ¿verdad? 100% Vale Tío, ¿podemos saltar esto? ¿Estás atrás? Ahora Vale Es que si los veo sin que me Me tanco dentro Vale Pues... ¿Cómo tengo brava, tú? Está estupendo Vale Pues a hackear cositas Al menos, oye El maestro si puedo hackearlo Va a ser increíble No dispara a nadie, ¿vale? Es un maestro, John Ok, ok Ya, come Vale, el maestro es spawnpicking, topscore No, stock Que me muero, tú Que feliz Spawnpick, careful Voy a meterme ya, ¿eh? Lo que no sé por dónde meterme Topscore, back Me he pasado, ¿no? La fuerza Madre mía No, no Aquí ¿El otro? Vale Tenemos que ir a por ese Ahí Ahí Venga, bueno Tira, tira A ver si puedo llegar, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Puedes ir, maestro? No, el maestro, ¿eh? Es un stock Z ¿Dónde está? ¿Dónde está el segundo maestro? Ok, come, come No, joder, no sé Que estaba yo, tú La caesina Vale, le podía haber cogido yo, ¿eh? Tío, por favor Stop Stop No, no lo puedo romper ahí No lo puedo romper ahí ¿Puedo ir, botón, square? Solo No lo puedo romper ahí Vale, vale, muy bien. ¿Estas caerás? Lo mismo que tienen C4 y todo. Me tienen en la cámara, me tienen que estar viendo esa cámara. Bueno, me tienen que ver entre camillas. Un elevator, uno en un dumpster. Está aquí arriba, tú. Un elevator. Un elevator. ¿Está este? No tengo que matar. Oh, él era Rook. Eso es. Ya, qué pena. A ver, podría haberlo hecho, pero bueno. Qué pena, tenía en Rook, tío. A ver, no ha salido el water para el otro de milagro, tú. Se ha quedado muy escondido en internet igualmente. Vale. En cuanto empiezo a escuchar la balita digo, su puta madre, tío. Vale, Brava Death. Aquí lo he dicho, aquí no quería quitarlo. No sé, aquí me daba apuro, ¿vale? Aquí lo he dicho, me daba apuro por ellos. Qué pena que no haya muerto. Pero bueno, ya sabéis que... Bueno, antes de nada voy a coger el perro. Tío, me cago en Dios. Me quitaba tenso, ¿eh? Ah, soy muy buena, tú. El maestro sí estaba todo cagado. Qué valida. ¿Cómo huía el perro? ¡Huye, perro! ¡Huye! Vale, ataque hemos dicho, sí. Vamos a ver. Bueno, antes de nada. ¿Una Twitch no estaba mal? No. Es decir, con el chaleco de Rook, ¿vale? Como dato, como curiosidad. Siempre digo, siempre vas a caer herido, exceptuando si te pegan en la cabeza, ¿vale? O sea, si te pegan, disparo en la cabeza, mueres obviamente. Pero si no, de cualquier manera vas a caer herido siempre, ¿vale? Saca una granada, algo que te debería matar. Da igual. Vale. Vale, ¿dónde vamos? Van a estar abajo. Sí, abajo que es bueno. Una mira. Podemos usar una Twitch. Vale, eh. Venga, venga. Sí, está bien. Esta, la telescópica. Venga, va. Claymore. Creo que Humor va a ser mejor. Vale. Se nos está complicando un poquito. Vale. Vale. Debería ser esa, mira. Vale. Vale. No me ha dejado, no me ha dejado posicionarme. ¿Dónde estoy? Bueno. No debería haber nada aquí, no debería haber nada acá. Vale, no me acordaba que esto no daba este spam ya. Vale, venga. Al turrón, amigos. Al turrón. Estamos todos. Una osa. Me gustaría que me dejaran, eh. Me gustaría que me dejaran pasar un momentillo. Tío, no entiendo por qué a veces pasa eso. Nada, tío. No le interesa, es un asunto, eh. Vale. Me logramos, amigos. Aquí tenemos a este. Vamos a ver. Vale. Oh, ok. Depende de los chicos. Aguanta, 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 aguanta. No quede ese tío ahí, está vendido. Vale. No entiendo- Esa es- Esta aquí no entiendo, eh. Nice. Esto es que no lo entiendo aquí, tío. No, es que... Me la ha roto mi pana, tío. Vale, hay que ir por arriba. Me voy a meter, si puedo, por escaleras de mármol, ¿vale? Voy a meter un poquito de presión extra. No sé por qué ha puesto ese escudo en la puerta porque te obliga a saltar. Es absurdo eso ahí, ¿vale? Es muy absurdo. Nice. No sé si le he llegado algo yo. No lo sé. Es que esto... Este escudo tiene que ver para nada, tío. ¿Cómo se ha muerto mi pana? En la finca. No he llegado ni el equivalente. ¿Está ahí tras el escudo? Sí. Sí. Joder, me ha visto. ¿En serio? Me ha visto. Ha sido muy buena. Qué bien lo tenia. Qué listo soy, la verdad. Qué pena. Mira que lo he hecho increíble, ¿eh? Lo he hecho increíble, tío. He timeado el... La explosión... Dale, dale. Nah. He timeado la explosión del humo. O sea, el... Con el romper aquí, tío. Me lo he dicho. La osa es la que juega como el puto ojete. ¿Qué sentido tiene que metas ahí esa osa? Métela delante, mirando hacia allá, para que tengas un poco de presión. No sabes jugar con una osa. Lo siento mucho. Eres un puto inútil. La verdad. Eres un fucking inútil. Tengo que perder aquí operadores sin tener que... ¿Por qué? Pero bueno. Nos ha tocado este equipo de mierda ante tú y yo. Lo siento. Vale, era abierta. Es que no creo perder más operadores. Porque sí, gente. La verdad. Es perder operadores porque sí. O sea, sin sentido. No están jugando bien. Lo siento. O sea, no están aprovechando los operadores. Ni están haciendo lo que tienen que hacer. Malas decisiones. Mucho... No sé. Mucho malas cosas, la verdad. Hemos perdido ya de momento con esta... Tres, cuatro, cinco operadores. Lo he hecho. Primera ronda. Bueno, absolutamente todos en menos de minuto y minuto y medio. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes? No sé. Aquí, en la osa. Consejo, datos. ¿Qué hubiera cambiado ahí yo? ¿Qué hubiera hecho yo siendo esa osa? En lugar de poner esa osa en la puerta. Ponlo. Mira, vamos a ir para abajo. Y lo muestro. También está en la puerta. Vale. O sea, en lugar de ponerlo aquí. ¿Vale? Aquí no tiene sentido ninguno. Porque no tiene ángulo ninguno. Lo pones hacia allá. ¿Vale? Teniendo todo el control. Te van a tirar C4. Te van a tirar absolutamente de todo. Pero eso ya tienes que tener tú una pen o lo que sea para evitar eso. Si tú pones esto aquí, lo que vas a hacer es que literalmente tengas que saltar para poder entrar. Porque no habréis ni esto ni esto. Por tanto, esto no sirve de absolutamente nada. Vamos a hacer un pulso rápido. Vamos a intentar matarnos a alguno. Esto está perdido ya, ¿vale? De hecho, no merece la pena. Es decir, no merece la pena ganar esto. ¿Vale? Porque es demasiado de todo, tío. Es demasiado. Es decir, ahora mismo. Tener que remontar sin a otros dos muertos, por lo menos. En una partida que no vamos a remontar, ¿sabéis? Será que ha llegado aquel allí. No hay nadie, ¿verdad? No. Bueno, ya que estamos, yo voy a meterme todo rápido. Pero, ¿viste lo visto? Oh, como por culo. El tema es un blitz. Madre mía. Curioso, curioso. Vale, bueno. Factor sorpresa, obviamente, ya no lo tenemos. Bueno, venga, hostia. Tiene que haber aquí ascensores por cojones. Nada, tío. Se vuelven a morir todos. Hostia, qué timing, ¿no? Mi primo. No sé qué ha dicho de tú para un uso de pequeñas escaleras. Y me hace igual en el otro porque justo me ve la camarita. Y como existo todavía el puto apino amarillo, pues pasa lo que pasa. Pues muy bien. Nada, lo he dicho. Esto no merece la pena. Por eso me he cogido este personaje. GGG Play. Bueno, no voy a ponerlo por respeto a los compañeros. Pero esto es un GGG Play. Nada, no se empana. No se sale empanado, tío. Uy, iba a cerrar, tío. Vale, bueno. Pues masacre esta, masacre. Pero bueno, no siempre puede salir bien. Nada, ya está. Hemos perdido seis operadores. Bueno. Ok. Mira que no eran ni buenos ni el azul de... O sea, me refiero. No eran... No eran algo tremendo. Que va. De hecho, a nivel de AIM hemos perdido todo, si os habéis dado cuenta, por su prioridad todo. Bueno, aquí obviamente no nos bajan. Ya sabéis que es bastante complicado bajar cuando tienes el MMR tan alto en este aspecto. Se quitan ocho puntitos. Venga, siguiente. Next, 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 next. Pero da rabia, ¿verdad? Gente, da rabia, tío. Da rabia. Porque al final tampoco hemos podido encajar buenas victorias. O sea, encajar buenas rondas como tal con personajes. Me ha jodido perder. Perdón, vamos a poner de nada. Vamos a poner aquí atacantes Brava. Brava, por ejemplo, me ha jodido bastante perderla. Pero es que han muerto todos muy rápido. O sea, no podemos hacer nada. En prácticamente ninguna ronda, ¿eh? Vale, Brava fuera. Twitch fuera. Este también me ha jodido bastante. Vale, fuera. Aquí de momento llevamos pocos puntos, ¿eh? Llevamos pocos puntos. De hecho, llevamos dos puntos apenas para poder salvar, si acaso. Vale, y Amaru. Vale, y de defensa aquí me va a joder bastante, obviamente, Fendril. Pero a ver, Fendril por un lado. Por otro lado, me sudo un poco los cojones porque siempre va a estar vetado. Goyo, así que Fendril seguramente no lo reviva, ¿eh? Uy, ¿qué ha pasado? Uy, se ha vuelto a agudar. Vale. Goyo. Y mira aquí, sí que me ha fastidado bastante. Vale, listo. Una vez dicho esto. Venga, siguiente. Next, next, next. Vale, agentes. Metemos aquí captura. Listo. Y listo. Vale. En fin, amigos. Esto es la vida. Esto es Ranked. Permadeath. Así que como es Ranked Permadeath, pues nos toca aguantarnos, ¿vale? Vale, abro este para aquí y este para aquí. Listo. Perfecto. En fin. Hay que aguantarse, la verdad. Hay que aguantarse. ¿Qué puedo hacer, sabes? Hemos perdido. ¿No se han hecho bien las cosas? Bueno. Podemos haber sacado mucho más ventaja de la que hemos hecho. Obviamente, sí. Pero no tenés en cuenta que al final esto es un juego de equipo. Es un juego de jugar con más gente. También te digo, ¿he cometido errores yo? Sí, sí, pero bueno. Los asumo. Cuando cometo errores, los asumo. ¿Qué culpa tengo yo de que esté hackeando cosas? De que esté haciendo mi trabajo con el operador y esté todo el mundo muerto. ¿Sabéis? Vale. Villa, por favor, a tomar por culo. Odio este mapa con todo mi alma. Aunque es raro porque Villa es un mapa que creo, ¿eh? O sea, a nivel mental, como lo estoy pensando actualmente. Es un mapa que no me gusta. O sea, creo que es para mí el peor mapa de todos. Pero creo que gano casi siempre en este mapa. No Villa, no Villa, Villa, Villa. Vale, territorio. Vale, ok. Vale, ataque. En ataqueño. Aquí una caballera puede ser buena, ¿eh? Una caballera ni aquí puede estar muy bien. Vale, ataque. Podemos pillar una guiana que me da un poquito igual, la verdad. Sé que me da un poquito igual. Me estaba mirando aquí caso en el móvil, pero nada más. Si me mete nada más. Vale, un jacal por la cara. Bueno, bueno. No sé, en esta partida anterior me ha dado rabia. Bastante, bastantes rondas, ¿eh? Haber perdido bastantes personajes por, por... Bueno. Sin necesidad. Fendry va a estar vetado por eso. Nos hemos quitado a Fenrir encima. Me hubiera gustado poder jugar mucho con Fenrir. Hemos jugado muy poquito. Hemos matado a uno. Hemos herido a otro. Hemos perdido la ronda y hemos muerto. Así que no vale para nada. O sea, no nos ha sirviado para nada, mejor dicho. Hello, guys. A ver si alguien contesta, dice algo. Bueno, muy ruso mi pala, ¿no? Ucraniano o por esa zona. Vale. Ok. Vale, aquí hemos sacado cero puntos porque encima no han sido ni muchas kills siquiera. Vale, ataque. ¿Qué tenemos? Vamos a meterle con flashes entre tú y yo, ¿eh? Van a estar arriba y voy a meterme por la ventana que hay en el pasillo. Esa ventana no suele ser muy custodiada. Así que lo mismo nos podemos meter por ahí bastante rápido, ¿sabéis? Podemos hacer algo ahí interesante. Es decir, van a estar defendiendo desde primeras arriba. De hecho, vamos a elegir ya el lugar. ¿Era aquí? No. Tenemos que seguir por el lado contrario. De hecho, ahora el drone va a estar de tomar por saco. ¡Por que miseria! Vale, vamos a ir ya directamente. Vale, por aquí. Por ahí era así. Lo dicho, vamos a ir directamente hacia allá. Vamos a intentar quedar el drone escondido. Aunque en esa posición es complicado dejarlo escondido porque, obviamente... Me han marcado la cara, tú. Eh, lo dicho. Está pesado, ¿no? Eh, ¿quién es el 2? ¿El Danos, verdad? No, es el... Es el Fuce. Vale, están aquí arriba. Vale. Lo he dicho. Aquí es complicado guardar el drone porque esa zona de piano de momento es bastante transitada. No hemos visto. Venga, hombre. Mírate la bomba allá, hombre. Gracias. Vale. Quedamos aquí y ahora vamos viendo, ¿vale? De este drone lo llevaremos para allá. Pin 3. Perdón. No me interesa eso igualmente. No me mueras. Ha tirado que mala. Tiene una sacadora por acá. Bueno. Madre mía, es que se me quita el ratón. Vale, nosotros hacia arriba, ¿vale? Es que la vida me han hecho aquí en España, que desde la ventana, ¿eh? ¿Qué tenemos? ¿Escudo? Vale. Ese señor, ¿por qué le está pegando a eso? Vale. Vale. mmmm go guys, go 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 they were planting, nice Sí, lo sabía, hombre ¡Cállate la mierda, Pacquiao! Qué dice Pacquiao este, hombre Muy bonita De hecho, muy buena, hombre, esta, eh Nice, muy play, guys ¡Uy! Ese lleva vida extra, eh, qué grande Matará el cuchillo ¡Ah, te voy a seguir aquí! ¡Uy, lo he hecho increíble, la verdad! Este tío se ha quedado aquí como diciendo Este tío viene para mí y ni me muevo Y lo he... le anda por culo, vaya Qué buena entrada, tú, qué buena Muy buena Y además ha sido tal y como lo estaba pensando Qué locura, chico Qué locura Primera sacadora para él, te la comes entera Otra hacia piano Por si alguien está mirando hacia allá y otra en el mismo momento a ese pavo Ha sido entrar y como estaba tan lejano directamente para allá Es increíble, tú, muy buena, eh ¡Buen inicio! ¡Ay! ¡Sí! Bien, amigo, bien Venga, me gustan esos inicios ahí guapetes Me gusta, me gusta Y luego uno, de hecho, ha dicho ¡Ay, no sé qué! Y digo, ¿qué ha pasado, hombre? ¡Capa! ¡Chao, mijo! Mismo sitio, vamos a hacer exactamente lo mismo, eh Nada, aquí sigue otra vez lo mismo Que es el árbol Vamos a ver qué suerte tiene el glitch Y me acaban de matar, perfecto Vale Es que me ha matado O sea, ahora se le son Joder, qué rápido ha sido, ¿no? Desde que estaba aquí Vale, mismo sitio Vamos a cambiar el lugar Está bien, lo mismo Es que lo he dicho Es una ventana que es muy importante Pero se suele... ¿Sabes? Obviar Es como, bueno Sí, hay una ventana, pero ¿Y qué? ¿Sabes? Da igual No sé Me falta hacer eso con una gym, por ejemplo Pues mucha más seguridad, ¿sabes? ¿Puedo ganar esto, por favor, chicos? O para o cari cala Vayan a su posición No ven directamente para acá Os he visto a C4, a ver si tienen por aquí Nada Vale, mismo sitio Hay que tener cuidado con esto, ¿eh? ¡Chao! Aguantamos un poquito Me he hecho muy barata Para que el tío no escuche Se ha muerto, tío Vale, eso me va a evitar poder ver ahí algo Nada, aquí, ¿eh? A ver si me puedo meter aquí, ¿eh? Qué pena La cabeza perfecta hace ahora Estoy muerto Estoy muerto Qué pena Ha caído muy bien la cegadora, ¿eh? Pero claro Ha tenido el tío muy bien timing A la hora de, pues, eso Y el fallado yo Bueno, no tenerte Mira lo teníamos mucho más fácil que antes Pero bueno, el equipo entero ha muerto Qué barro Qué le pasa a este todo el rato marcando ¿Es esta el número 2, verdad? La Twitch No, es el fútbol que está todo el rato marcando ¿Vale el equipo? No, no lo sé Vale, venga Se confía, va, se confía Oye, bueno Ente igualmente ¿Hemos hecho lo mismo? ¿Hemos querido hacerlo? Sí ¿Cómo decís? That's right Le ha metido a la escopeta Desde ahí la ha matado No, ha sido desde ahí Vale Vamos a ponerlo por aquí Vamos a poner aquí Primera Segunda Y aquí Tercera Vale, aquí ha muerto ya Sledge Sorry Vale ¿Qué habla mi hispana, hombre? Vale, Sledge muerto Wow Van a estar Tengo Ace Tengo Zermite Sí, tengo Zermite Vale, pues un Zermite ¿Qué le pasa a estos chicos? Vale, un segundillo Un segundillo, ¿vale? Esto es importante Si puedes Vale Es que es importante Vale, es de Ubisoft Sorry, gente Sorry Vale, aquí necesitaría Que ellos me metieran algo ¿Vale? Es que bueno Tenemos ahí cositas entre manos Sub y tal Perfecto 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 Me ha dicho que si me podía llamar ahora Y he dicho Digo Justo ahora me voy a hacer En medio de uno en ranque Espera más Por favor Ubisoft Tranquilito Tío Pues nada Este está aquí hablando con toda su familia ¿No? Vamos a ver si estos tienen aquí Algo para inhibir Vale, una P Perfecto Vale, sí Bueno, pues está aquí Bueno, hablando con su prima ¿No? De el pueblo Vale, por acá Esto Vica nariz, tío Del bigote Del bigote Vale Vale Vamos a subir ahí Vamos a subir ahí Si Que se ponga el pulsa para hablar La verdad Va acá Claro Que se ponga el pulsa para hablar Porque está como escuchando Como su prima le dice Que le deja Nintendo Switch ¿Sabes? Vale ¿Están aquí en la ventana? Creo que sí Vuelo muteo Notas, eh Voy a mutearlo Lo siento mucho No puedo hacer nada aquí Cuando era un personaje directamente inserible Es que encima se escenotas Que está allí Bueno, está jugando Pero bueno ¿Qué puedo hacer si no? Si estoy aquí Es que no puedo hacer nada, tío Yo, Vienna I need you I need your pen He dicho que necesito sus pen Sus pulsos electromagnéticos A ver si me hace caso A ver si me hace caso No pasa nada aquí, tío No, no me hace caso No, es que se ha metido directamente el Blackbird por allí Por la carísima, tío Pero va por la carísima, eh Es que no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada A ver Podría jugarme de aquí bastante Vale ¿Smoke con Garage? No sé, esto que me voy a tener con ellos ¿En Info? ¿En Info? ¿En Info? ¿En Info? ¿En Info? Bueno, este ni caso, tío Tengo que pushar a este No puedo, no puedo revivirlo, eh Chico, lo que habéis te levantar Agáchate, por favor ¡Güey, güey, güey, güey! ¿Qué te vamos a abrir? ¿Qué ha pasado? ¿Has pasado conmigo? Qué bien, coño Nice Y me la ha marcado allí, eh Bueno Me la ha marcado muy, muy lejos Oye, al final lo hemos hecho Bien, vale, bien Necesitamos esta victoria, tío Párate todo La llana Pues Pues vale Gracias, eh, gente Madre mía ¿Hemos muerto una vez aquí? Sí, vale, perfecto Eh, defensa No, 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 no No, 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 no Quiero smoke Una frost Vamos a meter aquí una frost ¿Qué ha dicho? No sé qué pasa aquí, tío Hmm, permá Perma Hmm, no 16 16 Oye, perdón Vale, me he hecho que cuántos EP tengo Vale, estamos, ¿verdad? Todo listo Vale Eh, pondría algo aquí en la ventana esta Intentarán ellos hacer lo mismo Poder, podrían hacerlo Pero no sé si lo harán Vale, vamos a intentar ponernos otras cosas A ver si alguien se pone a hacer lo que tiene que hacer Pero bueno, vamos a poner esto acá Vamos a poner también la trampa en la ventana Vamos a poner la otra Yo guys, reinforce please No ha reforzado nadie, he reforzado yo y ya Tenemos la brecha entera, tío Todavía hay que poner el escudo, la rampa de frost Y este tío hoy sigo en ping Abierto los cojones Muy bien Corre que muero ¿Dónde está este? Viene a cogerlo ¿Puedo? Sí Que de hecho no tengo necesidad de estar ahí escuchando las notas este Guau, que vaya barbaridad de escudo Acabo de poner más malo Está muy mal puesto Está muy mal puesto el escudo, tío No sé que estaba tan malo Voy a meterlo más adelante Pero ya me muero si lo pongo ahí Tío, voy a muriarlo, eh No me molestan los ruidos porque sí, tío Está ahí abajo, eh Como la otra vez de la meta A ver, me hace un favor quitando el escudo De tuyo Con mi piano, careful Sé que tengo uno en mi ventana Abajo no lo sé No voy a piquear Seguramente me está piqueando el tío, eh Me está angulando Está holdeando como un perro Vale, 5 o 10 drones rotos Vale, lo suyo sería cubrir la posición de mi amigo Lorix Queda un enemigo Vale También está Faltan 15 segundos Bien Qué buen algo, ¿no? Solamente clicar y ya está Bien, amigos Vamos, vamos, vamos Venga, bien Muy bien Vale Al turrón ¿Qué tenemos? Vamos a elegir en fiestas, 100% Cuba Quiero Estoy sudando, tío Tengo las manos sudaditas ¿Alguien quiere decir que se las estrellas sin la cara? Vale, ¿qué tenemos aparte de escudo, gente? Una camarita Voy a meter una cámara, gente Tú y yo Prefiero una cámara antes que el escudo La verdad Fíjate, gracias a esa persona que me ha roto de escudo La verdad No sé quién era, pero gracias Pensaba que le había puesto un pelín más adelante Un pelín más atrás Para así poder pasar tranquilamente Y cuando lo he puesto he dicho Ahí va Y encima ya lo he puesto Cuando me estaban disparando prácticamente Digo Se va a quedar ahí Pero no se me olvide Toca el barco, no vi tú Así, madre mía No se me olvide Vale ¿Qué tenemos, mira? No, vale, vale Bueno, pues Tengo que reforzar Porque aquí parece ser que nadie refuerza Vamos a poner nosotros estos cuatro Vamos a poner uno ¿Dónde ponemos las trampas, tío? Uy, aquí me cogí a Frost Más que nada porque tengo la costumbre De cuando pillo un operador Coger el siguiente O sea, coger el mismo operador Para la siguiente Pues no sé dónde voy a ponerlo La verdad Lo pensaré ahora Como tengo que hacer todo esto Pues no lo sé Vale, voy a ponerla aquí Vale Otra ya Vale, me han visto ¿Dónde estaba este dron? Vale, me han visto Espero que se olvide la gente Aquí Aquí no pueden quitarla Bueno, sí, lo pueden ¡Corre, corre! ¡Me muero! Vale Esto hay que cerrarlo, obviamente Si no me hacen aquí toda La La trifulca Un poco extraña esta cámara La metida A ver ¡Bueno! Bueno Bueno, ya se ha muerto ya mi pana Están todas allí, tío ¿Dónde están debajo? No lo sé Vale Vale, eso sí ¿Han roto la tapa de post? Sí, ¿no? Sí Se acaba de caer Acabo de verlo Me cago en ti Que también es más malo ¡Coño! Taca, taca, taca ¿Qué es eso? Taca, taca, taca ¿En cadencia de...? ¿Capitán puede ser? ¿Brava? No Taca, 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 taca No lo sé Ahora tú verás Sí Bueno, la Zami puede estar mirando cámaras A ver, aquí para entrar Tiene que romperme Si o sí la bicha esa Sí, creo que me la trampa, ¿sabes? Un inside, guys ¿Qué tal, tío? Un B, un B Un B Un buen agaracho Madre mía Qué horror Y lo veo que tenemos una puta cámara ahí, tío Ah, no tenemos Qué barba Y me muero ¡No! ¡No las agarras! Qué pena haber matado así al personaje Además que sin ningún tipo de necesidad, tío Pensaba que iba a estar recargando, ¿eh? Las agarras Sin ningún tipo de necesidad de haber matado aquí, compás Era buena esa trampa ahí, ¿eh, gente? Buena esa trampita ahí Esa de los saltos y tal ¡Venga! Espera que lo tenemos No, me lo voy a creer Lo tenemos, no pasa nada Menos mal tú Esa que lo liamos ¡Vale, venga, vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! Vale, hemos muerto con Camarita Y encima dice Y si El que ha quedado Bueno, no ha quedado más tampoco Vale, era Frost Venga, Frost, Frost, Frost Vale, y aquí Más Más dos Por victoria Ha sido Vale Vale, vamos a hacer recopilación Booster champ Champ, no sé qué En fin Lo suelo de siempre Vale, me voy a poner a estos Me voy a poner a este Vale, venga Rankito arriba Más dos por victoria Vamos, let's go, let's go ¡Buuu! ¡Ese lo! Vale, bronce cuatro One Va a llegar a un punto En el que subamos dos rangos ¿Eh, tú? Si son dos rangos Pues ya sabes que como es una Eh, por lo dicho Si, cada vez que subimos A ver si nos toca esto Si cada vez que subimos de rango Nos dan dos vidas extras Si subimos dos rangos de golpe Son cuatro vidas extras Por la carísima, ¿eh? Vale Vale, vamos a poner primero Los que han muerto Los que han muerto son Lesión Ah, perdón Sí, ya lo había puesto antes Vale, no, no Vamos a poner el de ahora Vale, Frost Vale, Frosty Un segundillo, vale Me queda un momentillo Eh, ¿dónde está esto? ¿Dónde está? Vale, esto fuera Vale, Frost está muerto en esta Sledge Me he quedado a pillar antes Pero bueno Sledge también ha muerto Vale, Sledge muerto Vale, ya está No han muerto más En esta última partida Y ahora podemos salvar Un total de Dos por la primera victoria Que hemos hecho Y otros dos Por la Por esta última que hemos hecho Han sido cuatro Vale, vamos a salvar a Eh Vale, ¿a quién cojones salvamos? Una Brava Me interesa salvarla La verdad Esta la vamos a salvar Así que vamos a ponerle ya El logotipo este De una baja Vale, le damos tres De momento aquí me da Un poquito igual La verdad Los que tenemos Defensa Aquí sí, vale Aquí vamos a salvar Uy, aquí hay mucho que salvar Vale Una mira vamos a salvarla Una mirita Vale Ay, perdón Esta no, no está directamente Ah, bueno, sí Aquí está la hemos salvado Aquí, vale Nos quedan dos Vamos a salvar también Un Lesion, obviamente Aquí tenemos otro Salvado tres Nos faltaría una última vida Que se la vamos a dar A... Pues posiblemente A Aruni, gente Porque lo he dicho Fenrir, ¿no? Porque no vamos a utilizarlo Prácticamente nunca Todo el rato he dado Y aquí Una Twitch Una Twitch sin duda Una Twitch, sí Vale Y con esto Listo Vale, pues Vamos a ver que esté Todo correcto Todo correcto Amigos En el día de hoy Han muerto muchos Pero en total Tenemos muertos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Atacantes Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y creo que Avanti Sigue muerto Creo que son quince Así que bueno Con quince operadores Eliminados De esto En este tercer episodio Les pedimos Amigos Ya sabéis Por cada 250 likes En el episodio O en cada episodio Como tal En todos los vídeos Como tal De Ranker Permanet Una vida extra Porque cada 50 comentarios Otra vida extra Así que a tope Con el spam Y en fin ¿Quieres decir hola con la mano? Ya que estás aquí Hola gente Gente Me voy Un placer Y nada Espero que os haya gustado mucho Este tercer episodio Del día de hoy Adiós Y adiós hombre Adiós Adiós Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Adiós Adiós Adiós